Bueno, hoy es un día bastante sereno, un día bastante tranquilo, ya que hoy es domingo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, específicamente en la localidad de Long Shams. Yo noto a la gente bastante más tranquila de lo habitual, no sé si ya algo interno mío, o sea que realmente la gente es así un domingo, no se puede comparar a la actitud de las personas un lunes que un domingo. Yo noto a las personas más tranquilas y menos preocupadas en lo que sería su ritmo de vida. Bueno, es un día bastante aburrido, la gente se encuentra para hablar, se junta. Personas adultas, personas jóvenes, pasan autos escuchando música, específicamente el género R.K.T. Un género bastante popular últimamente, pasa a una pareja de personas de mayor edad, se saludan, seguramente se conocen, seguro que se conocen, en algún lado se deben conocer. Pero se encontraron por casualidad, eso es lo que es la casualidad, ahora están charlando, qué hicieron este domingo, no sé. Bueno, es básicamente lo que es un domingo en Buenos Aires, o al menos en donde digo yo, no. Estos son los autos, hasta los autos digamos que tienen más tranquilidad al manejar. Yo no sé si soy yo, no creo que el tiempo pasa bastante más rápido de los normales. Hoy estamos en casi fin de mes, fin de mes de enero, 2024. Y me acuerdo como se hubiese a decir ayer el 31, cuando estaba brindando con mi familia y mis seres queridos. Como todos, calculo, excepto a personas que no tienen familia, que siempre me tienen un gusto y celebran. Bueno, esto es, suena la campana de las vías del tren. Este es un video bastante tranquilo para gente tranquila. Por eso lo estoy haciendo, quiero que sea en tono de podcast, ¿sabes? Porque mi sueño siempre fue tener un podcast, pero obviamente no tengo ni la producción, ni los materiales, ¿sabes? Ni en el capital como para hacerlo, así que simplemente decido grabar a través de mi celular y espero que alguien me escuche, ¿no? Como todos. Ahí vemos a personas que andan en moto, ¿viste? Que hacen wheelie. Últimamente eso es como una moda ya, que se impuso. Ahí escuchamos el tren. Ese fue el tren que pasó. Bueno, ¿quiere saber? Bueno, algunas personas no saben qué es domingo. Quisiera saber su opinión acerca del día domingo. Si alguien ve este video y quiere darla, me daría ilusión, ¿sabes? Quisiera saber su opinión personal del día domingo. Si tienen alguna opinión parecida a la mía, o quizás una muy diferente, ¿sabes? Porque cada uno tiene su propia opinión y su propia percepción de los días. ¿Atención al lado y Winehouse? ¡Fo pie! 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 ¡Fo pie!